...generar las circunstancias para que México sea competitivo. No me ha entendido usted el razonamiento, diputado. Sí, cómo no, por supuesto que se lo estoy entendiendo. Yo le estoy diciendo, lo que usted me está comentando, estoy enteramente de acuerdo con usted. Y debe haber una obligación por parte del gobierno federal... La ley así lo establece. ...para establecer todos los mecanismos que permitan... Es una obligación jurídica. Nadie dice lo contrario. Insisto de que hay una situación difícil para los campesinos porque no tienen los apoyos que se requieren. Siempre, lamentablemente. Aquí el asunto es que toda esta situación se generó y se agravó a partir del Tratado de Libre Comercio. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ok. Estoy de acuerdo. Entonces, a partir de esa situación, yo le pregunto y le digo por qué que esta situación no viene solamente de gobiernos panistas federales. Yo no estoy hablando de gobiernos panistas, estoy hablando del gobierno. Y cuando yo hablo del gobierno, yo me refiero a la obligatoriedad que tiene quien en su momento gobierna el país. Si en aquel tiempo fue el PRI quien estableció los compromisos, las reglas, el tratado de ese inventado libre comercio que nos puso en desventaja, en ese mismo momento el presidente de la república o el gobierno, quien estuviera en turno, estableció, debió de haber establecido los compromisos para generarle al campo las condiciones pertinentes necesarias para ser competitivo. Y no lo han hecho. Y yo no estoy hablando de ahorita ni de ayer, porque México su historia no le escribió ahorita ni ayer. La historia de México se ha venido construyendo a través de los años, a través de los siglos. Entonces usted me da la razón. Yo, por supuesto que no estoy encajonado ni traigo tampoco viseras, como decimos en el campo, en mis ojos. Yo, como un agente de lucha social, yo como un político que siempre estoy a la vanguardia de la defensa de los más pobres, reconozco las circunstancias de nuestro México. Diputado, diputado. Pero estamos pues de acuerdo en que es a partir del tratado de libre comercio cuando México se suma al resto del mundo en condiciones de absoluta desventaja. Bueno, hay fechas. ¿Ochenta y cuánto? Entonces, las fechas ahí están. No podemos inventar la historia, querido Carlos. Nadie nos está inventando. No podemos inventar la historia. La historia ahí está. Lo que sí es cierto es que los campesinos viven en el olvido, en la marginación, en la pobreza. Y no porque no haya recursos, sino porque muchas veces esos recursos no se emplean o no se direccionan como la ley lo establece. Ahí está el dinero. Y yo puedo hablarle de muchos millones de pesos y de muchos programas destinados a los más pobres que no aterrizan, que no llegan y que se quedan en el camino con funcionarios. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo ya lo dije. Un ejemplo es el PROMAF. El PROMAF tiene cuatro años con este y nosotros le acabamos, los diputados, de incrementar 750 millones de pesos más. Pero para que llegue al campesino y no llegan al campesino, se quedan en el camino engrosando las cuentas de funcionarios en los bancos o qué sé yo. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuidarle las manos, cuidar la normativa para que realmente esos recursos aterricen donde deben de llegar. Eso es lo que se debe hacer. Es una situación muy difícil, diputado. No es tanto, yo siempre lo he denunciado, ¿eh? No, 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 no. La denuncia es una cosa. Que se hagan las cosas como debe de ser. Pues hay una norma, hay normas, hay reglas a través de las cuales se rigen los programas. ¿Por qué hacemos las cosas tan difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay mediocridad, porque no hay sensibilidad, porque no hay compromiso con la gente más pobre. Hay mucho ratón ahí. Hay pillos, hay bandidos, hay corruptos. Yo lo he dicho y yo estoy en esa sintonía y ya lo dije y lo vuelvo a decir. Nosotros, por ejemplo, hemos constituido y hemos organizado a los ganaderos del sector social y tenemos muchas necesidades de atención. Las hemos exigido, las hemos reclamado verbalmente por oficio y seguimos igual. Entonces, yo le pregunto a los campesinos que me escuchan, ¿qué vamos a hacer? ¿A seguir lamentándonos? ¿A estar desilusionados? Desencantados. Desesperanzados, desencantados, apretándonos las manos. No, para eso nos hemos organizado. Y si a los campesinos no nos atienden los funcionarios, tenemos ya ahorita, y quiero decirle que yo he andado recorriendo el Estado, he andado invitando a los campesinos para que nos pongamos de pie. Ya llegó la hora en Durango de los campesinos. El funcionario que no nos atienda, tendremos que irle a tomar las oficinas y pedir su destitución. Y no nos vamos a retirar de las oficinas que tomemos hasta que ese funcionario... ¿Con qué funcionario han tenido mayor problema aquí en Durango? Pues con Zagarpa, con Zagarpa. Y le puedo decir que me diga, Zagarpa, ¿qué está pasando? Y se enojan mucho cuando hacemos estas declaraciones y estos señalamientos. Uy, parece usted que les recuerda el día 10 de mayo, se enojan tanto, pero que me digan qué está pasando con las tarjetas del diésel de los campesinos. Que me digan qué está pasando con el PROMAF. ¿Por qué está tanto campesino endeudado en el buro de crédito sin haber recibido ni siquiera el crédito? Sin embargo, los han hecho aparecer como que recibieron el crédito. Y hay cientos de campesinos y les puedo decir a René Almeida y al encargado de este programa que depende de la Zagarpa, les puedo decir dónde y los llevo a dónde están los campesinos que se quejan. Que me digan por qué en activos productivos a los campesinos no les aterrizan los subsidios. Que me digan por qué a tanto campesino le cancelaron sus cheques de Procampo, que porque se murió el esposo, se murió el tío, se murió el papá. ¿Cuándo fueron a asesorarlos para decirles qué trámite tenían que hacer para que no se les cancelara el cheque? Es su responsabilidad, es su trabajo. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se molestan tanto cuando los señalamos? Que se pongan a trabajar, que den respuestas a los campesinos, que no sean perezosos, que no sean argenudos, que no sean flojos, que desquiten el salario que los mexicanos les pagamos con nuestros impuestos. Yo ya se lo dije a ellos, a los funcionarios, voy a ser un diputado responsable y congruente con lo que digo y con lo que hago y los voy a vigilar. Diputado, vamos a cambiar de tema porque se está agitando mucho. Me emociona mucho a mí hablar de estos temas, Carlos, porque mira, los conozco desde chiquito y no hay solución, no he visto solución. Está muy agitado, diputado. Bueno, ¿cómo visualiza este proceso electoral? ¿Cómo lo visualizo? Aquí me hacen una pregunta. Sí, pero esta la dejamos al último. Bueno. ¿Cómo lo visualizo? Pues, competido, competido, pero afortunadamente mi partido, el PRI, sus organizaciones, sus sectores, tienen la estructura, tienen la presencia, tienen el andamiaje político para garantizar un triunfo contundente el próximo 4 de julio, el próximo domingo 1 de julio. Yo no tengo ni la menor duda, al menos en lo que se refiere a la CNC, mi sector, el cual presido, que vamos a trabajar y vamos a luchar incansablemente para construir el triunfo del partido. Es más, puedo decirle que en la CNC ya lo hemos hecho, no estamos esperando a ver qué tiempos políticos llegan. Nuestra CNC es una CNC con presencia, con fortaleza en cada uno de los rincones del Estado. Y seguramente como sector fuerte, con presencia, le vamos a aportar miles y miles los campesinos, miles y miles de votos al PRI y nuestros candidatos van a salir adelante. La presencia de Rosa Saizpuro es importante en el campo. Mire, yo no vine a hablar de candidatos que no son de mi partido. Yo vengo a hablar, si usted me pregunta de mis candidatos. No, pero le estoy preguntando de Rosa Saizpuro. No, eso a mí no me interesa. Pero a la ciudadanía, sí. Bueno, pues que los que tengan interés, sí, pero en lo político me debo a mi partido. No, no, pero tiene que hablar. Y yo hablo, a mí no me ocupan. Eso debe a la ciudadanía.